Aries, en algún momento es posible que te encuentres en una conversación sobre algo muy triste que haya pasado o haya ocurrido en el pasado. Sin embargo, las palabras de alguien cercano estarán ahí para tranquilizarte y brindarte un poco de alivio. Es importante que aceptes el consuelo, pero evita convertirte en víctima ni sumergirte en la melancolía. Mantén la fortaleza y la esperanza en tu corazón. Tauro, es probable que la realidad no cumpla con tus expectativas en lo que respecta al dinero. Si no cuentas con el apoyo económico que esperabas, tómate un momento para reflexionar. Analiza en qué podrás estar fallando y si estás pasando por alto los riesgos que condenan tus decisiones. Tal vez estés enterado en tu propia idea y eso te impide ver la verdadera oportunidad. Mantén la mente abierta y considera diferentes perspectivas. Géminis, tu mente estará llena de ideas y expectativas de fama y popularidad. Sin embargo, debes tener cuidado de no perder demasiada energía en fantasía sin fundamento. Si te quedas atrapado en sueños ilusorios, te será difícil encontrar oportunidades reales. Es importante que mantengas enraizado en la realidad y enfoques tu esfuerzo en proyectos concretos y factibles. Descanse, si has sido descuidado contigo mismo o con otros, es posible que te confrontes y debas pedir disculpas. Sin embargo, si has actuado de manera correcta, no hay motivo de preocupación. Las oraciones y las afirmaciones positivas pueden ayudar a calmar tus miedos y confusiones. Recuerda que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con humildad y determinación. Leo Hoy sentirás un gran deseo de conocer gente nueva y participar en actividades diversas y aprovechar estas oportunidades para renovar tu mente y compartir tus opiniones. Sin embargo, debes tener cuidado de no volver demasiado absorbente. Recuerda que las relaciones son un equilibrio y es importante escuchar y respetar las opiniones de los demás. Virgo, es probable que el trabajo esté demandando mucho de tu tiempo y energía. Sin embargo, no permitas que esto te impida ver con claridad lo que te rodea. Existe la posibilidad de que alguien esté tratando de engañarte, lo que podría desviar tu atención de tus metas. Mantén los ojos bien abiertos y confía en tu intuición. No permitas que las distracciones te impidan alcanzar el éxito que te mereces. Libra, recuerda que la autosugestión puede convertirse en una de las prisiones más duras que enfrentamos en nuestra vida. A veces nos convertimos en esclavos de nuestras propias fantasías y nos limitamos sin siquiera ser conscientes de ello. Por eso es importante que busques un hueco en tu rutina para liberarte y reducir los niveles de estrés. Entonces dedica tiempo a ti mismo a cuidar de tu bienestar mental y emocional. Encuentra actividades que te relajen y te permitan desconectar de las preocupaciones diarias, ya sea practicando deporte, meditando o simplemente disfrutando de un momento de tranquilidad. Haz lo necesario para enfrentar esa autosugestión y liberarte de ella. Scorpio, ¿tienes claridad absoluta en el tema del dinero con tu pareja o socio? Es fundamental aclarar cualquier duda y asegurarte de que los recursos que comparten sean transparentes. Si estás lidiando con un divorcio o una herencia, es recomendable que contrates a un abogado astuto que pueda brindar su apoyo y asesoramiento. No permitas que las situaciones relacionadas con el dinero se conviertan en conflictos que afecten tus relaciones personales o profesionales. Con una comunicación abierta y honesta, podrás resolver cualquier situación financiera de manera justa y equilibrada. Sagitario, ¿tus relaciones van a estar en primer plano durante este periodo? Es probable que aumente las interacciones con las personas que te rodean. Sin embargo, debes tener cuidado con un asunto del pasado que podría generar confusión. A veces, nuestras emociones nos impiden ver con claridad a quienes tenemos frente a nosotros. Presta atención a tus propias emociones y trata de ser objetivo con tus relaciones interpersonales. No permitas que el pasado fluya negativamente en tus decisiones y en la forma en que percibes a las personas. Mantén una mente abierta y abraza las nuevas oportunidades de conexiones significativas en tu vida. Capricornio, concéntrate en las tareas diarias que puede ser un desafío. En este momento y en gran medida se debe al acumulado del estrés que has experimentado. Es crucial que bajes las resoluciones antes de que sea demasiado tarde. Encuentra formas de liberar la tensión acumulada en tu cuerpo. Prueba con baños de hierbas o esencias antes que te ayuden a mejorar tu bienestar físico y mental. Permite momentos de descanso y autocuidado para recargar energía y abordar tus responsabilidades de manera más efectiva. Acuario, prepárate para un periodo en el que las oportunidades para vivir romances pasajeros y circunstanciales aumentarán. Puede que alguien te inicie a comenzar un juego de seducción, pero antes de actuar es importante que evalúes lo que estás dispuesto a poner en juego. No dejes que tus sueños románticos nublen tu mente y te alejen de las decisiones racionales. Mantén el equilibrio entre la emoción y la razón. Y recuerda que la comunicación abierta y sincera es la clave para evitar malentendidos y problemas futuros en las relaciones. Por último, Pisis, tu hogar estará lleno de visitas y habrá bullizos desde la mañana hasta la noche. A veces, puedes sentir que no encuentres un rincón tranquilo donde desconectarte y recargarte de la demanda del mundo exterior. En momentos como estos, es importante que expreses tus necesidades emocionales con palabras, comunica cómo te sientes y busca espacios de privacidad donde puedas recargar energía y disfrutar de momentos de tranquilidad. No descuides tu bienestar mental y emocional, ya que una mente equilibrada te ayudará a enfrentar de manera más efectiva los desafíos que se presentan en tu vida. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.